hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar un rico postre de fresas bien cremositas los ingredientes que vamos a necesitar son es un kilo de fresas una crema de mesa una leche condensada y una leche evaporada también vamos a necesitar extracto de vainilla una cucharada y leche entera aquí tengo media media taza de leche entera la voy a agregar aquí a mi bol también voy a agregar lo que es la leche evaporada y voy a agregar lo que es la crema de mesa la voy a agregar toda y una cucharadita de extracto de vainilla le voy a agregar la leche evaporada de esto solamente le voy a agregar la mitad este es al gusto el dulce es al gusto yo le voy a agregar la mitad y mezclamos aquí ya termine de mezclar todo ahora voy a empezar a agregar mis fresas este pues es bien fácil así nos va a quedar el tamaño de la fresa lo pueden cortar a su gusto igual si quieren agregarle más fresas o así yo así lo voy a dejar es muy fácil pero está muy rico aquí tengo para decorar no tengo menta y tengo fresas lavadas y desinfectadas voy a servir es un postre que es muy fácil pero es muy rico voy a agregarle un poquito de canela encima a este no le voy a agregar a este no le voy a agregar canela solamente la menta este es un postre muy fácil espero que les haya gustado y que se animen a preparar espero que les haya gustado este postre no olviden suscribirse comentar y compartir gracias nos vemos en un nuevo vídeo